El tribunal hoy a la mañana resolvió las cuestiones que había planteado el doctor Sandoval junto al imputado Ale que tenía que ver con la prescripción de la acción y con otras nulidades que le dijeron que no era el momento procesal oportuno y en cuanto a la prescripción, que este es el punto importante, el tribunal por mayoría, no por unanimidad, de estos dos a uno, resolvieron que no hacían lugar a la prescripción de la acción y que el juicio continuara con la etapa de producción de pruebas. Es bueno para estas dos víctimas que van a tener el derecho de contar ante un tribunal los hechos que ellas denunciaron y que vivieron cuando eran niñas. El juicio ya comenzó el 20 de julio, estaba suspendido a los efectos que el tribunal resuelva esta situación que está resuelta y se reanuda el 3 de agosto a las 8 y media de la mañana en el edificio de tribunales con la presencia presencial del tribunal, del defensor y del imputado que tienen que hacerse presente y viajar desde la ciudad de Esquel.